Herta Müller, Premio Nobel de Literatura 2009, ha visitado Madrid para hablar de su última novela. Se llama Todo lo que tengo lo llevo conmigo y trata de la persecución que sufrió la minoría alemana en Rumanía en los tiempos de Stalin. Su propia madre y su amigo, el poeta Óscar Pasteur, la sufrieron en sus carnes. Ambos fueron deportados a un campo de concentración en Ucrania. Sin embargo, su madre nunca le contó nada, así que es la experiencia de Pasteur la que sirve de hilo conductor en la novela. Queríamos escribir el libro juntos, dice Müller, y de hecho trabajamos durante tres años. Teníamos notas, textos revisados e incluso visitamos el lugar donde habían estado esos campamentos en Ucrania. La muerte de Pasteur en 2006 hizo que abandonara el proyecto, pero un año más tarde lo retomó y decidió que fuera un homenaje a su amigo. El destino de la minoría alemana en Rumanía es el eje de casi toda la obra de Herta Müller. Ella misma tuvo problemas con el régimen de Ceausescu, por lo que en 1987 abandonó el país y se instaló en Berlín, donde sigue viviendo a día de hoy.